Muy triste, pero para expresar este sentimiento con toda la familia de un súper compañero que fue Marcos Ferofino. Gracias por lo que me apoyaste en mi llegada a Bolívar. Durante toda mi etapa en Bolívar te portaste como un fuera de serie. Y te fuiste al lado de Dios, pero te guardo siempre, hermano. Te mando toda la fe del mundo para la familia. Qué tristeza, tristeza, Marquito. Pero vuelvo a repetirlo, estás al lado de Dios, hermano, porque fuiste un tipazo. Gracias por lo que le entregaste al fútbol. Gracias por tu amistad y sobre todo quiero mandarle toda la fuerza y fe a toda su familia. Gracias.